Como la ven mis amigos Ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos O díganme los sinceros Lo que vale es mi persona Yo sigo siendo el austero Muchos no voltean a verme Porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada Te perdí pa' saludarme Voy a hacer corte de caja Hasta con mi propia sangre El dinero no hace al hombre El hombre hace el dinero Puede que salga de lujo Aquel que ha nacido austero Pero sigo siendo el mismo Porque mi escuela es del cerro Por la carretera Iban militares Por el otro lado Que esté bien armada No supe en qué parte Pero sé qué fue Entre Sinaloa Durango y Chihuahua A quien tanto buscan Por fin encontraron Varias cañonetas De camuflaqueados Al ver se pensaron Que eran de los mismos Pero al reaccionar Estaban encañonados Cuando de repente Se baja un amigo Chaparrito y con R15 En la mano Les digo yo soy A quien ustedes buscan Se quitan o de todos modos pasados Que estoy en la lista De los más buscados En el mundo entero Ya todos lo saben Medios me comparan Con ese Bin Laden Porque también cuento Con mis talibanes 701 a mí me califican En la revista De los millonarios De ricos influyentes Que cargan billetes Pero mi riqueza Es la amistad de mi gente Y andan ofreciendo Y andan ofreciendo Diez milloncitos Por mi cabeza Y la de mi compadre En los Estados Unidos Se sabe Que doblar recompensas Va a poder ayudarle Llegan los guachos Nos respetaron En el acuerdo Que habían quedado Lo detuvieron Y lo engañaron Y la barrera Preso lo llevaron Salió un boludo De las montañas Lo trasladaban A la capital Iban con mucha Seguridad Y en Durango Lo iban a encerrar Entró a prisión Con gran valor Junto a su raza Y se aseguró Tomó el poder Y se activó Con el chacal Más refuerzo le dio Se le cuadraban Al verlo pasar Con sus acciones Se dio a respetar Y le ordenaron Su libertad Dejó el penal Se fue a festejar Se casillaron Por malo Porque defiendo Lo mío Soy hombre Que piensa en grande Pues he trabajado Desde que era niño Mi libertad Vale oro Por eso Troce el mecate Ahora me van achacando Todos los destrozos Que los perros hacen Dios me dotó Un gran cerebro Y yo lo he desarrollado No tengo ningún diploma Yo no soy doctor Maestro Ni abogado Pero me siento orgulloso De ser lo que soy Y hasta donde he llegado Cuatro letras Tiene el cartel De donde soy Grupo elite Para el combate Como el doble R Así conocido Soy Esas letras Son mi clave Yo soy De Jalisco Un saludo Al 03 Mi respeto Pa' su padre Acá por La sierra Seguido Se ve un convoy Vestidos De militares Con los lanzacuetes Minimis Y un cincuento Ni RPG Que no falten Puras trocas Duras Bien entrenados También Y listos Para el combate Con caramal Encachada Tatuajes y cicatrices Así forman Su fachada Como todo un guerrillero Va caminando Derecho Con rifles Y con granadas Hazañas Tiene de sobra Como el león Casa Su presa Buen pulso Pa' la pistola No se distrae Para nada Limpiando siempre El terreno Donde quiera Que lo vaya Ya me iban siguiendo el paso Después de más de trece años Otra vez voy a prisión No saben ni lo que hicieron Ni en qué bronca se metieron El que me arresto Ordenó Mis hijos Pa' mi es sagrado Por eso Sin ni un disparo Me pudieron agarrar Con tiempo De despedirme Y con respeto Me dicen Vámonos señor Guzmán No se caerá la estructura Aunque no esté mi figura Al cien mi organización De todo ya está encargado Mi gente ya anda sumando Échale ganas menor Ahora le tocó perder Después de tantas batallas La mayoría eran ganadas Su gente lo sabe bien Cumplió la orden del señor Harás un operativo Llévate a varios contigo Muy rápido Se aguarió Se aguarió Fue y cumplió con la misión Dicen hubo varios muertos En aquel enfrentamiento Una bala le tocó Aunque no murió Aunque no murió al instante Muy fuerte era el comandante Y después de varios meses Allá en la tuna quedó Los del barranco Los del barranco tocando Un avión venía Zumbando las barrancas Borraseando Fue darle el último adiós Que me limpien bien la pista Voy a bajar a mi tierra Y que digan cuánto quieren Esos guachos de las piedras Música Música Es tan solo un pelotón Pero la voz de mi madre dijo Por favor no bajes No quiero preocupación Música Era su amigo más fiel Te adelantaste Juanito Fue lo que dijo el chapito Se dio la vuelta y se fue Música Con su R15 en la mano Y fama de enamorado Miraban al comandante A un lado siempre de chapo Música En la ciudad o en los ranchos Y en avión, motos o carros Por brechas y carreteras Cuántas hazañas quedaron Música Escoltas y talibanes Ahí les encargo a Joaquín Nunca agaché en la cabeza Yo los cuido desde aquí Música Usen muy bien su cerebro Recuerden quién es primero Y después usen los cuernos Adiós mi fiel compañero Música Música Música